Maju ya no necesita buscar información sobre lo que quiere regalar, porque con el nuevo asesor por videollamada de Ripley.com.pe, resuelve todas sus dudas mientras desenreda sus luces. Ten una Navidad más tranqui, comprando en Ripley.com.pe Semana negra para Castillo. Más negra no podía ser, ¿eh? Impresionante. En esta semana que pasó y la semana que empieza, han ocurrido hechos que van definitivamente desgastando el estado de ánimo del señor Castillo. Si es que tiene ánimo, ¿no? Porque a veces parece que estuviese petrificado, ¿no? A veces se le ve, ¿no? Con una cara de piedra, o sea, nada le afecta. Es impresionante, ¿eh? La semana que pasó, el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Declaró improcedente dos de los habeas corpus presentados por sus abogados. Las acciones de habeas corpus. Y solo una acción fue, digamos, considerada atendible como la traición por la patria, que ya sabemos todos que no fue la mejor idea del Congreso. A eso hay que sumar la detención de tres de los integrantes de esta organización criminal. Porque hay que hacer las cosas por su nombre. Porque aquí ya no estamos, ¿no? Para pasar agua tibia o baño María. No. Ha llegado el momento de decir las cosas claras. Y aquí quiero aprovechar de la frase de Tomás Martínez, un colega periodista, académico, y a la vez novelista, Tomás Martínez. ¿Qué dice Tomás Martínez? En los tiempos en que la democracia nos hace dudar, el periodismo es el refugio de los sensatos para encontrar respuestas. ¿No? Y en este momento también vale la pena hablar del periodismo. ¿Qué está haciendo el periodismo respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país? Yo creo que este es el momento. Este es el momento, no otro. Hay que dar la cara, no mirar al costado. Entonces, ¿qué ocurre? En esta semana negra del señor Castillo, ¿no es verdad? Se han detenido nada menos que a tres representantes de esta organización que tiene que ver con Castillo. Samir Amudayev, en primer lugar, el empresario. Y pensar que el presidente en algún momento dijo, a mí no me han puesto los empresarios. A mí me ha puesto aquí en el poder el pueblo. Y el señor Amudayev, ¿qué es? Entrenador de perros. Y otros empresarios. Sería largo empezar a nombrar a los empresarios. Luego, fue detenido José Luis Fernández La Torre, el jefe del DINI, Dirección Nacional de Inteligencia. Nada menos. Miren, miren los personajes que fueron detenidos. Analicen, por favor, reaccionen. Miren, el otro detenido, Hugo Chávez Areval. No, Hugo Chávez Areval está fugitivo. Y en Bolivia, el otro es Henry Simabucuro, nada menos que ex asesor del presidente. Díganme una cosa. Ahora, ¿podemos seguir pidiendo pruebas después de esto? Y hay gente que dice, no hay pruebas, no hay pruebas, y no saben que hay 190, ojo, de repente más, elementos de convicción y potentes para señalar que hay responsabilidad delictiva en el presidente y sus aliados. Y esto se va a demostrar muy pronto, en cuanto la fiscalía empiece a hacer una investigación, obviamente, facultado ya por el Congreso. Esperemos que se dé ese momento. Entonces, en ese instante, conoceremos que estos 190 elementos de convicción son parte de las pruebas. No es el momento de exhibir las pruebas. Eso va en una segunda instancia para las personas que dicen, no hay pruebas, no hay pruebas. Así que mucho cuidado con eso. Seguimos hablando de la Semana Negra. Que puede ser más negra aún esta semana. Vamos a ver cómo se dan los hechos. Ayer, en una reunión sabatina, poco frecuente en este Congreso, el Congreso aprobó por 98 votos, 10 en contra y 4 abstenciones, una autorización para el presidente del Congreso, para que, de acuerdo a norma, el presidente del Congreso interponga una cuestión o una acción de demanda competencial al Tribunal Constitucional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el Tribunal Constitucional diga, si esa interpretación del señor Castillo, antojadiza y peregrina, por cierto, de decir que el Congreso le ha negado una cuestión de confianza, cosa que no existió jamás, si es o no correcta esta postura del presidente Castillo. Y aquí hay que recordar algo, para que todo el público sepa, sólo el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional pueden interpretar la Constitución. Nadie más. El señor presidente no puede interpretar la Constitución. No le compete. Claro que políticamente se puede hacer todo. Ahí tenemos ejemplos, ¿no? Vizcarra, Ujimori. Políticamente se puede hacer destrozos y medio. Pero desde el punto de vista estrictamente constitucional, sólo el Congreso, que da las leyes, en este caso un Congreso constituyente, porque ellos saben el espíritu de las normas que se han dictado. Y el Congreso, obviamente, por definición, interpreta la Constitución. Y el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y el guardián de la constitucionalidad de las leyes. Por lo tanto, ¿qué hace el señor Castillo diciendo que nos ha negado una cuestión de confianza? Cosa que no existe, porque para que eso ocurra, el Congreso, en primer lugar, debió haber admitido la cuestión de confianza y luego en el Pleno debatido la cuestión de confianza y aprobado con votos, esas instancias no se han cumplido. Por lo tanto, señor Castillo, sería bueno que usted lea la Constitución o pídele a sus asesores, al Ministro de Justicia, que le forme en el ámbito jurídico como presidente, usted necesita saber. No tiene ni idea. Porque es realmente algo aventurado decir que el Congreso nos ha negado una cuestión de confianza. Siguiendo la ruta de Vizcarra, ¿no? ¡Qué maravilla! La denegación fáctica. No existe. Ya no existe ahora. Con la nueva ley, 31.399, eso quedó en el pasado. Pero aquí no termina todo. La Semana Negra continúa. En medio de este contexto, obviamente pensando que ya se disparó la bala de plata, el señor Torres renunció, ¿no es verdad? Y el gabinete supuestamente entró en crisis, pero no, porque muchos de los militos continúan, y esto es otra historia que hay que aclarar, habrá momentos para conversar acerca de eso. Pero lo interesante aquí es que se ha nombrado como nueva presidenta del Consejo de Ministros, a la señorita, señora, no sé qué podemos decir, Betsy Chávez. Sí, sí, la misma, la misma que está, usted está pensando, la misma que ha cometido delitos de tráfico de influencias, porque no solamente le ha dado trabajo a su novio, o enamorado, no sabemos la realidad qué es, y toda su familia. Tráfico de influencias, pero de escándalo. Ella es la nueva presidenta del Consejo de Ministros, y ahora sí, póngase serios, ya, póngase arrugle la cara, la frente. Ha nombrado como su asesor al señor Aníbal Torres, que acaba de ser presidente del Consejo de Ministros. ¿Eso qué es? ¿No es más de lo mismo? ¿No es una provocación? No, en política no hay capitalidades ni ingenuidades. Así que vayamos al centro del tema. Este es un proyecto de este gobierno que quiere destrozar la democracia, quiere imponer el totalitarismo de nuestro país, el partido único, como Nicaragua, como Cuba, ¿no es cierto? Y aquellos países que sufren las inclemencias de una ideología. Eso es lo que se quiere hacer acá. Entonces, rápidamente, hay que cortar el camino. Esto no puede seguir así. El Congreso tiene que dar la talla. El señor William tiene que ponerse los pantalones como general que es el hombre que dominó la crisis de la residencia del embajador japonés, el Chavín de Huantar, que hizo posible que una acción fuera admirada mundialmente. Ese señor que preside el Congreso tiene que dar ahora la talla. Hace falta acciones directas firmes para terminar con este tema. Esta semana es clave. Vamos a ver cómo termina. Y hoy, increíble, continúa el nerviosismo. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, ha convocado para este mediodía al Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un mecanismo de diálogo que está integrado por representantes de los poderes públicos, el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial y las instituciones autónomas. Vamos a ver en qué termina esto, pero por lo menos anoche, ya muy tarde, la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, ha dicho, se anticipó que ella no participará en esta reunión porque el presidente de la República es uno de sus investigados. Por lo tanto, por razones éticas y morales y por decoro, no puede sentarse a esa mesa. Así que las cosas claras. Maju ya no necesita buscar información sobre lo que quiere regalar porque con el nuevo asesor por videollamada de Ripley.com.pe resuelve todas sus dudas mientras desenreda sus luces. Ten una Navidad más tranqui comprando en Ripley.com.pe